Yo voy a presentar más adelante, más adelante ahora Chanti y Aridio van a recibir una invitada pero voy a presentar porque quería hoy como contenidos optimistas ya está con nosotros nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Siminian aquí que gran hombre, que gran hombre mira yo le decía aventura, yo viví uno de los momentos más felices de mi vida yo comparto con ustedes casi todo, con mi familia ahí en Playa Nueva Romana, nos juntamos 26 personas de mi familia y gente muy cercana a mi como aventura, compartimos mucho tiempo ahí y yo le decía, el doctor Cruz Siminian tiene una característica muy especial es la única persona que habla bien de la gente por detrás generalmente la gente habla mal del otro por detrás, no enfrenta eso es lo que pasa muchas veces en las redes yo tengo un libro de redes sociales que habla como de estos haters, de esta gente que no se atreve a decirte de frente algo y aprovecha cobardemente las redes para insultarte cosas que no se atreve a decir, está comprobado que no se atreve a decirte lo de frente venga y dígalo de frente Cruz Siminian es diferente a todo el mundo, Cruz Siminian se dedica a hablar de la gente por detrás ese es un gran hombre, vámonos con Chante así es, gracias creativo, estamos con una invitada muy especial en este momento ella es Mayra Volquez, es especialista en situaciones clínicas y viene desde Boston a República Dominicana decirnos cosas muy importantes, bienvenida a tu show del mediodía muchas gracias y se escucha mi amor ok, muchas gracias y como dices mi nombre es Mayra Volquez soy analista de investigación clínica en el hospital Reagan and Women's en Boston, Massachusetts y aparte de eso también soy la directora regional de Public Health Literacy que es una organización a nivel nacional y yo soy la directora regional de la República Dominicana ¿y a qué se dedica? bueno, nuestra plataforma es una plataforma digital la cual le da la oportunidad a todos los usuarios a que hablen de sus problemas de salud que pueden incluir problemas de salud mental, física, emocional, sobre el medio ambiente y de esta manera ellos pueden expresarse para que sus inquietudes puedan llegar a los medios donde tienen que llegar ustedes lo que crean es como si fuese una comunidad entre las ayudas que recolectan como plataforma digital y también los medios para conseguirla entonces las personas vienen siendo como una comunidad donde expresan sus dolencias y sus problemas de diferentes tipos de... sí, exactamente, le damos la oportunidad para que ellos puedan expresarse porque hay muchas ayudas, hay muchos problemas que no todos saben que están pasando entonces queremos crear esa plataforma para que podamos para que los ciudadanos puedan expresarse, para que puedan entender ¿y cómo pueden llegar las ayudas a ustedes? bueno, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos compartan sus inquietudes y que los profesionales también entren a la plataforma y compartan lo que ellos creen que puede ser de beneficio para todos los ciudadanos en la República Dominicana bueno, están saliendo en pantalla los contactos tuyos y las redes sociales para que la gente se inscriba y pueda compartir sus diferentes experiencias en términos de salud vamos a pasar con Gray para ver qué es lo que hay dicho así, gracias a nuestra invitada especial por la información